Dale luna 1 Sale luna 1 no El negro contra el diablo ¡Lanero! ¡Ahhhh! ¡Llevan! 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 ¡Cárgalo! ¡Enoja la mierda cachudo! ¡Levanta el bordo! ¡Llevan a la mierda! ¡Llevan a la mierda! ¡Me vale la cara mierda! La cara pum 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 ¡Llevan a la cara! ¡Llevan a la mierda! ¡Llevan a la mierda! ¡Llevan a la mierda!